6.000 millones de euros. La Cámara de Comercio de Vizcaya es optimista, pero es también muy prudente a la hora de hacer el diagnóstico de la economía vasca. Hoy ha anunciado que crecerá la economía y que en Vizcaya se crearán 7.000 nuevos puestos de trabajo en el año 2017, pero también insisten que va a predominar la incertidumbre. En la Cámara de Comercio no parecen preocupados porque empresas como Gamesa e ITP queden en manos extranjeras, por lo menos a corto plazo. Ahora, a medio y largo plazo, pues yo creo que el problema que existe es que la confianza de muchos años de relación con el cercano, pues de poco vale. Creen que son empresas de primer nivel y por eso codiciadas. En el caso de ITP creen que a largo plazo tampoco surgirán problemas. El precio de la mano de obra no es fundamental, el precio de la energía no es fundamental, que sabemos que esos dos son dos factores de pérdida de competitividad para las empresas de Euskadi. En el lado opuesto, Sidenor, una empresa que regresa a manos vascas y que aplauden. Se evitan así situaciones como la de Arcelor. Su parada se hace notar no solo en la empresa. Los problemas que atraviesa el sector del acero de Vizcaya y en concreto la ACB, están influyendo negativamente en los resultados de nuestro comercio exterior. En términos generales, la economía se frena pero sigue al alza. La Cámara de Comercio es optimista pero prudente. Hay varias incertidumbres como el Brexit o la falta de gobierno. Porque realmente lo que hoy importa a las empresas es contar con un horizonte de estabilidad. La Cámara prevé que el año que viene se creen 7.000 empleos y la tasa de paro baje en Vizcaya al 14%.